Fundación Pringamosa presenta Las cámaras de la Fundación Pringamosa hicieron su recorrido por algunos lugares de Michés para dar a conocer al mundo importante y bellos paisajes naturales Michés posee un gran potencial turístico La gran extensión de sus playas, de las mejores de país, con sus costas irregulares que provocan accidentes geográficos en su litoral, puntas y encenadas proporcionan todos los medios para un excelente turismo Sus manglares, cocoteros, montañas, ríos, cascadas, cuevas y bosques tropicales complementan una oferta de gran belleza natural virgen La construcción de las nuevas carreteras y el anuncio de importantes proyectos han favorecido un desarrollo incipiente del turismo en Michés con la aparición de pequeños negocios locales como restaurantes, alquiler de cabañas excursiones en bote, tours a caballo por la playa, etc. y la creación de clústeres turísticos Mira, aquí tenemos lo que son las piezas, hecha a mano ¿Tiene la puerta? Por el artesano Juan Cuero Por aquí seguimos, tenemos los artesanos maderas, tenemos otros viajesitos ilegales que son parte de la cultura dominicana, tenemos los artesanos maderas, los rayos de pelea, cerámica Este es el proyecto que se llama la ruta del coco, artesanía internacional Tenemos que son medallitas montadas en pieles, muchas pulseritas que dicen Michés promoviendo nuestro municipio Tenemos que son el animal, piedra nacional dominicana, afortunada porque es la única piedra en el mundo entero, es lo único que hay en respuesta dominicana Con el crecimiento de la pesca comercial y el aumento de la población local Michés también está sintiendo la tensión de la sobreexplotación de las aguas junto con los arrecifes de coral sedimentados por el aumento de la escorrentía de la tierra por la actividad agrícola La agricultura, especialmente el cultivo de arroz, coco, cacao y víveres como la yautía o el ñame la ganadería, la pesca artesanal, la artesanía local y las pequeñas empresas son los principales motores económicos de la zona Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!